¿Quién tiene la culpa de haberte querido? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro querer? ¿Si fueron tus ojos o fueron los míos los que se encontraron para padecer? ¿Fueron unos días en que tú llenaste de luz y alegría? Mi corazón Y cuando ya nunca de ti lo creía Cubriste de sombra Toda mi ilusión ¡Olé! 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 Gracias.